Con seis unidades, Atlético de San Luis Femenil se encuentra en la doceava posición luego de caer 2-3 ante la Bravas de Juárez. Las potosinas, a pesar de mostrar un mejor nivel de juego, no pudieron empatar el encuentro y sumaron su quinta derrota del torneo. Con un partido de ida y vuelta, arrancó la primera parte donde las potosinas se hicieron presentes al minuto 6, con un disparo de Daniela Carrandi, quien desde fuera del área intentó abrir el marcador. Pero su disparo fue tapado por la arquera Stefi Jiménez, mandando el balón a tiro de esquina. Para el minuto 22, Atzimba Casas abrió la pizarra. La jugadora de Juárez se metió entre tres defensoras de San Luis para recibir un centro y bajando el balón conectó su disparo al arco, poniendo el 1-0. Sin embargo, las futbolistas potosinas reaccionaron y al minuto 31, Paola Alemán igualó en encuentro, gracias a una asistencia de Casís, rematando a puerta con potencia y consiguiendo el 1-1, con el que se fueron al descanso. En la segunda mitad, Paola Montoya tuvo el segundo gol al minuto 7, con un remate de cabeza al arco de Juárez. Sin embargo, Montoya giró mucho su cuello y eso le impidió que su remate cayera en las redes. Para el minuto 16 de la segunda parte, las Bravas se pusieron en ventaja con un gol de Angélica González, quien recibió un centro desde media cancha para disparar a puerta y poner el 1-2. Y en el minuto 34 de la segunda mitad, las de Juárez pusieron la goleada de 1-3, con otro tanto de Atzimba Casas, quien consiguió su doblete. Sin embargo, las locales no se rendían y para el minuto 37 de la parte complementaria, Melina Vázquez acortó distancias. Para las rojiblancas, con un disparo pegado al palo en una jugada de tiro de esquina, poniéndose el 2-3. Con esta derrota, son ya cinco los escalabros para las de Rigoberto Esparza, quien ahora deberá concentrarse en Cruz Azul, a quienes recibirán el próximo jueves 24 de septiembre en punto de las 17 horas. Lo rescatable fue que creo que es el partido que más opciones de goles hemos generado. Era algo que nos había costado regularmente, se había notado el orden defensivo porque los rivales regularmente nos dominaban. Y hoy, cosas raras del fútbol, es el partido que más hemos pateado al arco, que más posesión de pelota hemos tenido. Pero hicimos dos goles, pero nos faltó ahí tener más atención en zona defensiva y ser más contundentes. No hay otra manera de mejorar la situación que entrenando, que trabajando mejor. Probablemente lo estamos haciendo bien, pero no está siendo suficiente. Tenemos que trabajar más y mejor para lograr volver a la senda del triunfo. Y como lo comentas, son muchos goles los que nos han hecho. Nos enfrentamos equipos poderosos anteriormente, pero hoy no era un buen equipo, pero no con tanto poderío la ofensiva. Y aún así nos hace tres goles. Entonces es complicado que en casa haces dos goles y perder. Entonces es algo que no hay otra manera más que ser conscientes y seguir trabajando. Replantear nuestra forma de poder enfrentar a un rival como lo fue el día de hoy el equipo de San Luis. Un rival también fuerte en su casa, que hoy se fortaleció, que luchó y que lo buscó hasta el final. Y que como este tipo de partidos da gusto ganarlos de esa manera. ¿Por qué? Porque nos hace saber que nosotros estamos en la competencia, que es lo más importante. Sobre todo eso que hay que resaltar, el esfuerzo de las jugadoras, el que sí quieren, el que creyeron hoy en ellas, el que creímos en el equipo. Y eso nos dio mucha fuerza. Hicimos fútbol, venimos creciendo mucho nosotros en ese sentido, en hacer fútbol, en tener un mayor orden a la recuperación de la pelota. Y la consistencia y la fortaleza que se mantiene durante más tiempo, más minutos. Claro que ayuda, por supuesto, en nuestras aspiraciones. Gracias. 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 Gracias.